Que me importa lo que digan de esta gente Y aún hago caso a lo que piensa mi amigo Es que yo la quiero así, está tan dentro de mí Y me duele no tenerla aquí conmigo Dicen y dicen que lo mío es de locura Que solo he sido para ella una aventura Cuántas veces hoy sentí en voz baja hablar de mí Está loco, este ya no tiene cura Es loco Porque lo dicen la gente, a mí me llaman el loco Y nadie me viene a ver Soy como un cuadro de tristeza Pegadito a la pared A veces quiero estar solo No, 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 no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un pez Dicen y dicen que lo mío es de locura Y solo he sido para ella una aventura Y solo he sido para ella una aventura Cuántas veces hoy sentí en voz baja hablar de mí Está loco, este ya no tiene cura Está loco, este ya no tiene cura Porque lo dicen la gente, a mí me llaman el loco Y nadie me viene a ver Soy como un cuadro de tristeza Pegadito a la pared A veces quiero estar solo No, no, no quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire 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 Gracias por ver el video.